... Tiene la palabra el diputado Marcelo Coenning. Muchas gracias, señor presidente. Los sectores populares, tanto los más humildes como las clases medias, vienen haciendo un enorme esfuerzo en esta pandemia. Es hora que también los que más tienen le pongan un poco el hombro. Las grandes fortunas, algunas de ellas obscenas, que harían falta varias generaciones para gastarla, son la otra cara de la moneda de los miles y miles de familias que no pueden darle comer a sus hijos en sus casas y tienen que ir a comedores populares, a merenderos, que hoy aprovecho en el día de la militancia para mandarle un abrazo y un reconocimiento a todos esos compañeros y compañeras que se ponen al hombro, esos merenderos, esos comedores. Los sectores populares a veces viven hacinados y no tienen ni siquiera el derecho al acceso a una vivienda digna. Seguramente ninguna de las 9.000 personas que van a pagar este aporte van a tener que ir a vivir hacinados a pensiones con sus familias ni van a tener que hacer una carpita para ir a ponerla en un terreno ocupado para poder vivir dignamente. Seguramente ninguno tenga que ir a comprar una bicicleta y ir a hacerse explotar por una de las transnacionales sin ningún tipo de derecho haciendo delivery. Probablemente para algunos de ellos no sea más que algunos litros menos de nafta en sus aviones privados o en sus yates. Tengo para mí, señor Presidente, que la miseria es el producto de la acción de los miserables. Esos miserables que permanentemente desfinancian al Estado. Esos miserables que muchas veces hacen de elevación un deporte. Pero esos miserables, lamentablemente, tienen quien le defienda sus bolsillos. Y vimos como una bancada completa ha decidido no representar al 30 y pico por ciento que los votó, sino al 0,02 por ciento que son los que van a tener que pagar este aporte. Pero además de tener una bancada que defienda sus privilegios, tienen una enorme caterva de alcahuetes que los medios masivos de comunicación lo que tratan es de embarrar la cancha diciendo que este es un impuesto para la clase media y que este es un impuesto para el capital productivo. Y que nos hablan de meritocracia. ¿Quién nos habla de meritocracia? La nieta de la diva de los almuerzos. El hijo del periodista obsesionado con Cristina. Y el peor de todos. El que hizo su fortuna como hijo de la patria contratista. Se benefició de la patria privatizada. Y que después, desde el gobierno, hizo negocios espurios que todavía hoy tenemos que pagar los argentinos y las argentinas como en las autopistas del sol. ¿Dónde tienen la plata estas grandes fortunas? Según sus propias declaraciones que constan en la AFIP, un 80% de su capital está fuera de la Argentina. Sí, en el exterior, señor presidente. Solamente, y vuelvo a lo que consta en la AFIP, un 5% está en inversiones productivas. Hace algunos años tuvimos que soportar que infundadamente un dirigente del Partido Radical dijera que la Asignación Universal por Hijo se iba por la canaleta del juego y de las drogas. Nosotros, con muchos más fundamentos, podemos decir hoy que toda exhibición de impuesto a las grandes fortunas de esos miserables se va por la canaleta de la fuga. Desde los años 90, que vienen con la cantinela de la teoría del derrame, más allá del inmoral, que es que los pobres vivan de las obras de los ricos, lo que hemos comprobado es que el bolsillo de los ricos no es una copa que al llenarse se derrama, sino que es un bolsillo de payaso conectado directamente con la fuga. ¿De qué nos habla? Esta feroz oposición a pagar este aporte, encabezada por un banquero que dice que hay que hacer una rebelión fiscal. Nos habla de la falta de sensibilidad, de la falta de compromiso con el país en que amasaron esas fortunas y sobre todo con los trabajadores y su trabajo, que es lo que la produjeron. ¿De qué tienen miedo? Tienen miedo que discutamos de una vez por todas en la Argentina un sistema tributario absolutamente injusto y regresivo, que hace que los que más tienen paguen mucho menos que los que menos tienen en proporción a sus ingresos. ¿De qué tienen miedo también del peronismo? Porque cuando el peronismo gobierna, cuando el pueblo se organiza, cuando se levantan dignamente las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, cuando se vuelve a comprender que se conquista la gran masa del pueblo combatiendo al capital, como hizo orgullosamente nuestra marchita, el peronismo se transforma en una locomotora imposible de detener y que más temprano que tarde va a chocar contra la miseria de los miserables. Gracias, diputado. Diputado, si puede ir redondiando. Ya termine, gracias. Bueno, y lo tuvimos en audio y ahora lo tenemos acá comunicado con nosotros. Estamos en comunicación en vivo para todos los oyentes y las oyentas con el diputado Marcelo Coen. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Adrián Albor, Ignacio Sotillo y quien le habla, Susana Nasuti. Estamos charlando con usted para donde está la justicia. Sí, Ignacio. Soy el encargado de expresar el larguísimo currículum militante, profesional, político, etc. del doctor Coen. Empiezo por lo evidente que es el discurso de ayer. ¿Por qué? Ese es el discurso, bueno, porque es diputado nacional desde el 2019, si no me equivoco. Pero tiene una larga carrera ausente, una larga carrera como autor de libros relacionados al derecho, a la política, etc. Algún cargo más muy importante en el ámbito público. Director de publicaciones. Después la leo en un minuto todo, rápidamente, porque es digno de ser leído. Pero fundamentalmente es Secretario General de la Corriente Peronista de Escamisados. Por eso lo voy a llamar, le tomo el atrevimiento, no lo voy a llamar más doctor, lo voy a llamar compañero doctor. El compañero doctor Coen es docente en UBA de Teoría del Estado e Historia Política Argentina. En la Universidad Nacional de José C. Paz, docente de Historia Social y Política Argentina y Latinoamericana, y también de la asignatura Peseamiento Jurídico Latinoamericano. En la Universidad Nacional de Avellaneda es docente de Historia Constitucional Argentina y Latinoamericana dos. Como autor, libros, todos tienen subtítulos. Yo voy a poner el título porque si no sería demasiado largo. El primero, Combatiendo al Capital de 2010, Vencedores y Vencidos de 2013, Una Constitución para Todos, del 2015. Este libro fundamentalmente se refiere a la Constitución de 1949, Pensamiento de Sampaio, etc. Libro brillante. Otro, Independencia, El Hecho Maldito del País Colonial, 2017. Democracia Plebeya, 2019. Y ahora, en enero del 2020, antes de la pandemia, se robaron todo. Enorme currículum. Pero además fue director de la Escuela Superior de Gobierno del 2011 al 2015. Esta escuela dependía de la Jeopatura de Gabinete. Fue director de tres o cuatro publicaciones. Yo voy a citar dos. Vencer es una. Evitas la otra. Y reitero, Secretario General de la Corriente, pero no está descaminado. Se faltó, se faltó que es docente de la Universidad de las Madres. Ahí es donde somos compañeros. Ah, no, no, no lo tenía. Buena, buena aclaración. Muy buena. Pero lo vamos a hacer poner colorado. Vamos a, a lo que, a lo que nos convoca. La verdad que estamos muy, muy, emocionados, identificados con lo que ha sido tu discurso, por dos motivos, ¿no? Tu discurso, tu participación en la discusión, el debate sobre el aporte solidario a las grandes fortunas, por distintos motivos. Primero, por la necesidad que hay, la falta que hace, de, si le quieren decir impuesto, digan impuesto, llámenlo como quieran. Y lo segundo es esta, esta pedagogía de la opresión en la que le hacen, este, al oprimido luchar la batalla del opresor, porque le quieren hacer creer a la clase media que forma parte de los 9.000 más ricos de la Argentina, que son los que tienen que poner la moneda y pretenden que aquel que se beneficiaría con ese aporte salga, digamos, como Toti Flores, ¿no? Uno se pregunta a Toti Flores votando en contra del impuesto a las grandes fortunas, ¿a quién representar Toti? Nosotros pensamos que iba por, por los sectores humildes. Pero bueno, lo tenemos a Marcelo para que nos cuente el compañero Juevich. Marcelo, buenas noches, es un gustazo tener que tener el programa. Adrián, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Susana, Ignacio, yo la verdad es que de todo eso que estuvieron leyendo con lo único que me identifico es con que soy compañero, digamos. Y eso para mí es el título más importante que es lo que me da. La verdad es que sí, es que uno a veces se queda a medio lado, ¿no? Con la idea de que el 40% del Congreso que lo votó el 35% o 30 y pico del electorado termina representando al 0,02%. Y en esto también y lamentablemente incluso a la izquierda dogmática que como no tenía las comas y los puntos que a ellos les parecía correcta, terminan votando prácticamente con la derecha, ¿no? Vos decís, Adrián, que llámenlo como quieran, pero lo que es es una reparación histórica, un sentido de justicia, es que también pongan ellos el hombro después de tanto que lo vienen haciendo los sectores populares, pero vamos a llamarlo correctamente para que no nos corran con la doble imposición. Es un aporte porque es extraordinario y por única vez. También habría que discutir esas cosas, ¿no? que sea extraordinario y por única vez, no sé si con el mismo monto, pero evidentemente uno de los argumentos que hacía la derecha era, pero si ya existe un impuesto, si existe un impuesto es irrisorio y que no pagan prácticamente ninguno cuando pueden lo evaden. La verdad es que yo me siento muy orgulloso de haber tenido, de haber participado en ese debate y de haber tenido que votar ese proyecto de ley que muchos de nosotros lo venimos extrañando desde abril cuando se anunció, ¿no? Pero estábamos como ansiosos de que en qué momento vamos a poder votar eso porque me parece que es una de las cuestiones que fueron, que son, que están siendo claves en el marco de la pandemia y todo el sacrificio que significa para el conjunto de la economía argentina esta pandemia sumada a la brutal crisis que nos dejó el Macri. Sin ninguna duda y cómo colabora la prensa en distorsionar la voluntad popular como uno veía los programas de televisión donde directamente escuchaba a periodistas diciendo fíjense lo que hacen el pueblo está cansado están tirando mucho de la soga están llamando a la rebelión muchachos 9.000 personas qué sé yo no digo que es un cumpleaños de 15 pero tampoco no es un no es este Atlanta Chacarita no no es un un super clásico no es que va a llenar un estadio de gente no mucho menos de una rebelión pero eso es lo que tenemos ¿no? Y después otra cosa también increíble esto que vos explicabas también ¿no? La izquierda diciendo este no solamente llega 9.000 personas y eso es poco ¡ah bárbaro! Y tu no proyecto de ley que no va a votar nadie ¿a cuánto llega? ¿no? Porque si no sale la ley no va a llegar a esos 9.000 pero no va a llegar a nadie digo a mí me cuesta a mí me cuesta hablar de izquierda boba porque no quiero ser respetuoso ¿no? Pero enseguida me vienen esas ideas a la cabeza cuando cuando vemos ¿no? ese tipo de actitudes y signación Antes antes de hacerle una pregunta al compañero voy a ser irrespetuoso a veces me pregunto ¿para quién trabajan los dirigentes de la izquierda boba? Ellos son tan bobos ¿para quién están trabajando? No digo la base ¿eh? No digo la base me lo pregunto no afirmo nada compañero hago un comentario que al mismo tiempo es una pregunta si el perjuicio de esto de este aporte y demás ¿no deberíamos ir si la situación política económica social lo permite a la reforma del sistema tributario buscando un sistema tributario mucho más progresivo que el actual donde las grandes ganancias no las grandes simplemente fortunas las ganancias importantes pagan más como en cualquier país mínimamente decente del mundo ¿no deberíamos apuntar a eso con tiempo quizás ¿no? no sé si es el momento pero ¿no debería apuntarse a eso? yo estoy convencido de eso lo dije en el discurso que ustedes pasaron que es raro escucharse a uno mismo ¿no? lo dije expresamente creo que este es el gran miedo porque la verdad es que el importe de ese aporte es ínfimo el otro día me preguntaba yo tengo un hijo de 15 y un hijo de 6 años me preguntaba Rafa mi hijo de 6 años porque estaba enojado gritando escuchó ese video y me dice y le traté de explicar de qué se trataba eso y yo le dije es como si vos tuvieras una bolsa con 100 caramelos y tuvieses que de esa bolsa con 100 caramelos que son un montón de caramelos darle a otro que no que no tiene ningún caramelo darle 2 caramelos nada más es así es así de gráfico entonces ¿por qué tanto quilombo? ¿por qué sacar todos los perros mediáticos a chumbar en la puerta de la mansión? ¿por qué esta ofensiva tratando de bueno yo creo que tiene que ver con esto con la idea de que ellos están aterrados en que empecemos discutir en serio la discusión de la riqueza argentina? yo creo que más temprano que tarde eso lo tenemos que hacer habrá que ver cuál es la correlación de fuerzas porque tampoco es que ganamos con la fusta abajo el brazo el otro día nuestro bloque tiene apenas dos diputados más que el bloque de la derecha y estas son cosas que hay que tener en cuenta porque hasta para dar quórum necesitamos de bloques que están en el medio y que a veces como como decíamos de la izquierda trotskista o la izquierda dogmática por por esos vericuetos de la palabra terminan siempre jugando para el otro lado yo en este sentido tampoco quiero gastar polvo en chimango lo mencioné porque realmente como decía Ignacio hay una contradicción entre muchos pibes que le ponen el cuerpo a la militancia yo soy muy respetuoso de todas las militancias y que le ponen el cuerpo a las injusticias y sin embargo estos dirigentes a veces por por tratar de marcar esa posición en contra de la derecha y también en contra nuestra a veces quedan en posiciones ridículas como es que no distinguen entre aquellos que le queremos cobrar serán pocos nueve mil bueno ponele que le queremos cobrar a pocos y aquellos que defienden de interés de esos pocos parece que no es lo mismo claro exactamente pues hay que viene viene a mi memoria no lo dice Marcelo lo voy a decir yo personajes de la izquierda como Juan B. Justo un socialista que terminó siendo ministro de Agustín B. Justo viene a mi memoria Alfredo Palacios abrazándose a los golpistas de la fusiladora y me da mucha tristeza esto viene a mi memoria para ir más cerca del caño diciendo que Macri y Scioli eran lo mismo y pienso en el lanzallamas de Roberto Ard ese puñado de locos que quería hacer pomada todo para que después viniera a veces siento eso que quieren que se haga pelota todo para que ellos sean una opción y no se dan cuenta que nunca van a ser una opción y que la opción va a ser el antiperonismo lamentablemente la izquierda la izquierda puede ir enfrente con nosotros digamos pero no darse cuenta de esas cosas es estar realmente en una utopía absolutamente igualizada sí Ignacio una pregunta me salgo un poquito del tema pero yo como estoy medio desorientado en esto el compañero me va a sacar de la desorientación también se aprobó si yo no me equivoco la popularmente llamada ley del fuego efectivamente lo que votamos además tres cosas además del aporte a las grandes fortunas el aporte de las grandes fortunas no a las grandes fortunas votamos el presupuesto que venía revisado con algunas modificaciones que lo mejoraban del senado votamos esa ley de fuego y votamos una ley que se llama Yolanda el tema de la ley de fuego es una cosa importante yo no sé si será producto de la pandemia producto de la sequía de este año tan prolongada pero como nunca se notó que hacen negocios con juegos intencionales yo siempre me pareció algo como irracional que alguien prenda fuego hasta que uno termina comprendiendo como es el negocio prenden fuego a humedales o a bosques nativos con el objeto de expandir el agronegocio expandir la frontera de la soja en la mayoría de los casos por eso lo que hicimos a través de una ley que propuso también nuestro jefe de bloque Maximo Kirchner es plantear que por durante 30 o 60 años según las circunstancias no puedan cambiarse el destino comercial de esa tierra que son a propósito que con un enorme daño para la naturaleza con un enorme daño ecológico con un enorme daño para las personas se incendian intencionalmente me parece que esto fue también una buena ley está claro que en el marco de lo otro que implica un debate más de fondo que es el debate sobre la distribución de la riqueza en Argentina parece como una ley menor pero realmente no lo es también fue muy importante y también la última que tratamos al final que fue la famosa ley Yolanda que para que entienda la audiencia fue así como existe la ley Micaela en homenaje a esa militante del movimiento Evita que fue víctima de un femicidio y que lo que hace esa ley es establecer como obligatoria la formación en cuestiones de género bueno está en homenaje a Yolanda Ortiz una compañera del peronismo la primer funcionaria que que tuvo en la historia argentina funciones que tenían que ver con la cuestión ecológica recordemos que el general Perón fue si no el primero uno de los primeros mandatarios del mundo en plantear esta cuestión de como diría hoy el papa de cuidar la casa común y consecuente con esto y el estado organiza su organigrama en función de las cosas a las cuales le presta interés colocó por primera vez una secretaria al frente de esa esa problemática y esa secretaria fue precisamente Yolanda Ortiz y por eso esta ley que educa en cuestiones ecológicas tiene su nombre volviendo un poco al tema del aporte de las grandes fortunas reciente estoy viendo acá en el televisor que la asociación de empresarios argentinos AEA más concretamente se sacó un comunicado obviamente oponiéndose y ayer escuché a algunos empresarios también hacer algunas declaraciones amenazando por sobre todas las cosas en judicializar el tema ¿qué posibilidades ven ustedes de la judicialización? ¿han evaluado esta cuestión de que vayan a la justicia a establecer o a realizar algún tipo de medida en paro para que no se aplique? Como bien sabe mi colega Adrián el poder judicial es un poder independiente de tanto del ejecutivo como del legislativo y además por la estructura constitucional nuestra es el más conservador y reaccionario de todos los poderes porque es un poder intocado por la voluntad popular ¿no? es un poder más corporativo que hay no solamente porque la familia judicial se reproduce muchas veces a sí misma y lo dice alguien que trabajó unos cuantos años creo que los peores de mi vida en el poder judicial sino que también porque el único lugar en donde aunque sea indirectamente hay algo de decisión popular que es el Consejo de la Magistratura porque algunos de sus miembros son o parte del del Parlamento es absolutamente corporativo porque pareciera que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda los que somos abogados somos ciudadanos de primera y todo el reto es ciudadanos de segunda sobre todo a partir de la interpretación que hace el matrismo de cómo se compone el Consejo de la Magistratura porque no solamente tienen representantes de los jueces que son abogados representantes académicos que son abogados sino que además ahora le agrega que los legisladores que vayan a representar también tienen que ser abogados esto que no era un problema para poner a Laura Alonso al frente del control parece que sí es un problema para esta mirada corporativa del control del poder judicial en definitiva yo estoy convencido que la van a judicializar estoy convencido que van a poner enormes estudios y van a gastar enormes fortunas en la plata que les cobran esos enormes estudios para tratar de no pagar que es como decía en el discurso el deporte preferido de los más ricos evadir impuestos se va a convertir en la ley como la ley de medios hay que pelearla hay que pelearla yo creo que no, no, no vamos a pelear pero si vemos que la Cámara Federal convalidó la presidencia de Irursun y a Bruglia lo colocaron a cargo de dos salas con Jodens la decepción con respecto a la justicia bueno, es lo que usted dijo diputado de todas maneras en 30 segundos le debo un gran aporte al doctor Cohen porque en un momento dijo el aporte a las grandes fortunas y se corrigió no, el aporte de las grandes fortunas pero dijo una enorme verdad el gobierno peronista pide el aporte de las grandes fortunas el gobierno matrista hizo todo lo posible para que se aporte a las grandes fortunas así que doctor le agradezco porque ese pequeñito error me aclaró totalmente bueno la verdad que el tiempo es tirano nos encantaría seguir hablando el tiempo de la radio es tirano en este programa que es un programa peronista el tiempo es tirano prófugo así es así que vamos a tener que ir a una tanda desde ya le decimos a los oyentes que estuvimos hablando con el diputado Marcelo Cohen un placer hablar con él y lo vamos a convocar en cualquier otra oportunidad para seguir charlando porque la verdad que las noticias que nos puede traer de la cámara son más que interesantes y muy ilustrativas y ha sido un placer hablar con él así que muchas gracias diputado y nosotros nos vamos a la tanda chau